¡Hola! Soy Lady Astaroth. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo directamente, marcando el 91 838 80 28. También tienes a tu disposición un 806 directo conmigo. Atiendo yo personalmente, preguntar por Lady Astaroth. Os cojo yo el teléfono. Hoy vengo con un ritual contra los celos. Los celos en una relación de pareja pueden terminar siendo positivos o negativos, según sea el caso. Sin embargo, cuando esto se vuelve obsesivo, pueden terminar por romper una relación duradera que lleva o que se trae muchos años desde atrás. Es por eso que debes percatarte que los celos de tu pareja no terminan por romper la magia del amor que puede existir en tu relación. Hoy realizaremos un ritual muy efectivo para desterrar esos celos malignos que podrían hacer desaparecer todo el amor existente. Objetos necesarios. Una vela de tu color preferido. Una vela verde. Un cuchillo pequeño. Canela en rama. Aceite de canela u oliva. Y una infusión de lavanda. Date un baño purificador de lavanda para quitarte toda la negatividad. A continuación, haz un círculo en el sentido de las agujas del reloj caminando y con la canela en rama en la mano derecha. Visualiza una esfera azul que rodea tu casa. Una vez dentro del círculo con el cuchillo, graba tu nombre en la vela elegida para representarte a ti misma. Y el nombre de la persona celosa en la vela verde. En los dos casos lo escribirás. De la vecha hacia la base de la vela. Enciende tus velas con cerillas. Bueno, primero la tuya. Con cerillas. Siempre cerillas. Y dices, es mi voluntad de desterrar los celos de mi vida. Ahora viste la vela verde con el aceite y repite. Esta vela representa a... Aquí dirá su nombre. Que no me va a molestar más con sus celos. Luego enciendes la vela verde. Y la llevas fuera del círculo que has creado o que has hecho. Hacia la puerta de entrada de tu casa. Y dices, yo te invito a desterrar los celos fuera de nuestra vida. Que tu espíritu se vaya para siempre. Y llenarás y tu alma con el amor y la luz. Deja que las dos velas se consuman en su totalidad. La verde estará fuera de tu casa. O en la puerta, vamos. Yo te recomiendo realizar este ritual un viernes de luna menguante. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com. También te invito a pasarte por el bazarencantado.com. Vas a encontrar todo lo que necesitas para tus rituales. Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros en los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 8388028. Atiendo yo personalmente. Si te sale otra persona, pregunta por mí. Un beso. Y hasta mañana.